No, puede ser, no. ¡Regresaron los spots políticos! Genial. Cada cierto tiempo la humanidad se ve afectada por una peste bastante peculiar. Los spots políticos. El dineral que me costó haber tirado el ácido. Oye, qué bueno que me lo dices. Mañana comienzo a construir la planta. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Y que una madre soltera se rompe la madre. Los del verde sí cumplen, miren. 140 años. Eso ya es cadena perpetua. Con esta nueva ley ya no van a salir. Los spots políticos son como fallas en la matriz. Es en donde los políticos nos muestran que nosotros somos más inteligentes que ellos. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades. A ver, espérate, ponle pausa. Y regrésale, porfa. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. No sé, pero podrían haber buscado otra respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Morenos. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Feos. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Americanistas. Vámonos con otro spot igual del PT. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Dios santo de my life. Digo, de promesas tampoco se come, ¿eh? Hay que aclarar. Pero, güey, vayamos al punto. Son 137 pesos. De aplausos no se come. ¿Se imaginan que de aplausos sí se comiera? ¿Cuánto le debo, señora? Seis, por favor. Le doy su cambio. Me dio siete. Gracias, estercita. Órale, la profina pa'l chavo. Hasta luego, gracias. Vamos ahora con un spot del PRI. Morena, está dejando cada vez más vulnerables a los mexicanos. Antes de que empezara este sexenio, casi siete millones de familias en situación de pobreza eran beneficiados por el programa Prospera, que los ayudaba para que tuvieran una mejor alimentación, servicios de salud... ¿Gutierrez? ¿Qué es esta porquería? Solo son recortes. Sí, jefe. La idea la tuvo mi hijo. Tiene cinco años. Ok. ¿Cuánto costó eso? La mitad de la mitad. ¿Guardamos dinerito? Excelente. ¿Les cuento un chiste? Todos los spots políticos los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Excelente. En fin, vamos con otro spot político del PT para reírnos y que se nos quite el coraje. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Ah, este sí me gustó. O sea, si votas PT, se van a cuidar más a los borreguitos. Como borregos. ¿Pero qué veo? El siguiente spot. Esta es la vieja política. Clara Luz y su esposo Abel. Son del PRI, aunque anden en morena para seguirse enriqueciendo. Oye, a ver, espérate. Ese no es el candidato que le pega a su esposa. Vean esto, Edan. Oye, súbete a la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más se ve a mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara, estás enseñando. ¿Ya? Que bajes la pierna. ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí. No para qué andas enseñando. Perdón. ¿Dónde salió que le pega? Bueno, no sale que le pegue, no, pero le hablo muy feo. O sea, siento que sí debe haber violencia intrafamiliar en su hogar. Esta pareja está siendo manguerna para buscar la gubernatura de Nuevo León. El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad... ¡Hay que volver a empezar! Chale, carnal, no sé. Es que se ven como que muy guapos. Eso me da desconfianza. Así se veía el peña y la gaviota. Sí, es cierto. Además, hay un video donde habla mal de la gente pobre. Pon el video editor. Ponlo. Ese no es el mismo. Ese se llama Marco Polo, por cierto. En fin, continuemos. Este compo está contendiendo con el partido Movimiento Ciudadano. ¿Le suena Movimiento Naranja? El niño. Pues, ¿qué creen? Sí saben. Venga. Sí. ¡Puro Nuevo León! ¡Arráncate, Samuel! ¡Ay! Celebremos a la vida. Nuevo León. ¡Todo va a estar mejor! Disfrutemos cada día. ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte puro! ¡Bendito sea nuestro país en donde pasan cosas como estas! ¡Arráncate, compadre! ¡He! ¡He! ¡El camino es complicado! Después, en ese video sale gente desconocida cantando. Así que no vale la pena darle foco. ¡Vamos con Yagüey! ¡Disfrutemos! ¡Cada día! ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte puro! ¡Nuevo León! ¡Puro Nuevo León! No sé qué piensen, pero el que sí debería de ser presidente es el niñito. ¡A Chile por ese sí votaría, carnal! ¡Puro Nuevo León! ¡Eee! Dale like si te gustaría que Yagüey sacara su disco de reggaetón con CD9. Ahora sí vamos con el peso pesado. Un hombre que nos ha enseñado a no rendirse. Un hombre que no tiene miedo a arriesgar la vida en esas combis del Estado de México. Ese hombre que tiene la humildad para quedarse en el suelo de la casa de un posible amigo. Aquel hombre que día con día nos reporta su próxima aventura. Ya sea desde comer un taco o hasta bajar al mismo infierno. Aquel hombre que no tiene miedo a arriesgar la vida saliendo a las calles de la Ciudad de México. ¡Ricardo Anaya! ¡Estamos contigo! Oye, Luisito Rey, ¿quién es el próximo invitado de una cerveza con? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es Mox, el youtuber, el peruano este, el moreno. Pues que Ricardo criticó la cerveza. Las caguamas. ¿Qué? ¿Eso no puede ser? Oye, pues Anaya, Anaya es barrio, Anaya, Anaya es banda. No, carnal, póngale el video al chavo. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana. Y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. Se los bota en caguamas. Se los bota en caguamas. O sea que, que Ricardo nunca se ha tomado una caguama en la banqueta. Así lo recomienda Ricardo Anaya De que ya No se tomen caguamas Pero por qué no Exacto, por qué no Si no me las estoy robando A ver, no estoy diciendo que se lo robó Ah, pero cómo se lleva de corbata a su familia Cuando gasta en lo que no debe Ese es López Obrador como presidente Dale like si crees que las caguamas Deberían de bajar de precio Después de ver la creatividad con la que los políticos Nos venden que son los más creativos Para mejorar el país ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la reflexión? ¿Que no hay por quién votar? Ok, también, pero yo me refiero a que quizás A que por fin, a que gracias a todo Ha llegado el momento De un cambio de verdad Un cambio Que solo alguien puede lograr Y gente guapa y sexy de YouTube Si te gustó este video, compártelo Te recomendamos el canal en donde estamos subiendo Video reacciones de videos de antaño El peor día de mi vida Choque, termina mal 100% real, no fake Chicas calientes Típico de las mujeres gritando Cual niñas Eso es todo Nos vemos la próxima semana En otro video En el mismo canal Cuídate mucho ¿Va? Bye Chau Chau